Cristóbal Van de Napili Oh, nice ¿Estás listo Cristóbal? ¿Estás listo Cristóbal? ¿Me ayudas con la música? Sigue el DJ y decimos En 3, 2, 1 ¡Go! ¡Vamos Cristóbal! ¡Vamos! ¡Pero que silencio! ¡Pero que silencio! ¡Pero que silencio! Lo tengo, lo tengo ¡Vamos San Marino! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Nice! ¡Oh, ¡nice! ¡Fuerzo minuto! ¡Fuerzo minuto! y 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